Muy buenas gente y bienvenidos otra vez a Starfield, hoy os traigo un vídeo de curiosidades, secretos y demás que después de más de 420 horas de juego he encontrado mucho por mí mismo y otros que he visto por ahí por internet como por ejemplo ahora estamos en el modo foto, por cierto, esto se me hace muy gracioso mientras se pelean estos pillos de aquí, con el pobrecito este, aquí hay un águila que está mirando mientras tío, pero todo padre mira bueno pues una de las cosas que podemos hacer con la cámara, aparte de echar los selfies por cierto podemos también sacar cualquier foto ocultando el menú y que en la pantalla de carga nos aparezca esa foto como por ejemplo voy a sacar esta de aquí, la pelea de bichos máxima matando a cocodrilos bueno en el modo foto voy a enseñar, cada foto que hagamos se guardará en nuestra galería del menú principal bueno la cámara de fotos tiene bastantes modos, tiene modo libre, modo orbital, que es de tu personaje modo selfie, que ahora voy a enseñar para qué sirve esto y en modo libre podemos sacar cualquier foto imagínate que yo sé, quiero sacar foto a la vez rara esta ¿no? pues hago así, sacar foto, bueno primero aconsejo ocultar el menú sacamos la foto y si la foto antigua no me gusta pues tendría que, veis aquí sale galería de fotos aquí tengo todas las fotos que he hecho y si por ejemplo alguna no me gustara pues simplemente cojo y la elimino y si tenéis momentos divertidos o movidas así que veáis cuapos animales tal pues podéis sacar una fotito y cuando tengáis la pantalla de carga la podéis ver ¿qué más hay en el modo de foto? pues hay más cositas si ponemos el modo foto tenemos la opción también de, con la E, mostrar al jugador o no poner las poses, que esto casi nadie lo sabe podemos poner una pose de boxeo, vamos a mirarlo desde frente esto es para hacernos una selfie nosotros la pose de boxeo, pose de encogerse, no sé para qué es esto verdad brazo de enjarra, salto, esta está bastante guapa de rodillas sentarse en el suelo, sigilo, saludo ¿qué tal? y ya estaría vale esto es importante lo de los marcos también porque esto según las facciones que hayamos visitado o hayamos completado, etc ah, Into the Starfield el manual de Nova Galactic Into the Starfield observate un fiel nota no sé por qué me lo dan el de la NASA, es decir bandas negras mira de campo, estas son las normales visor 1, visor 2 peligro el Chronomark, que esto es lo que lo que regalaron ellos con la edición especial que dicen que todos se rompen y nada, esto es lo de la foto vamos a ir a otra cosa ahora bueno, esto es una curiosidad pero veréis que tenemos este hombre de aquí que lo podemos construir en nuestro asentamiento una cosa que yo no sabía que la descubrí hoy es que si en el anterior vídeo los verdes daban 10% a la armología estos dan un 10% a la obtención de recursos porque te da 10% de inorgánico pero la curiosidad que muchos seguro ya habrán visto es que si tiras algo pequeño no sirve con las herramientas no sé por qué bueno, también tiene lógica, ¿no? imagínate una aspiradora recogiendo un calibrador por ejemplo algo de hierro se rompería, ¿no? cuando tomamos toda la colección de tazas de café del juego vamos a tirar un vial unas pinzas unas tijeras yo que sé y ya está él va a doblar la velocidad da igual donde esté fuera de tal bueno, las tijeras no las ha recogido claro porque es algo de hierro pero vieron que el pincel y eso sí ¿qué pasa si lo ponéis en vuestra base y os recoge vuestras cosas? pues no lo eliminéis ni se os ocurra lo matáis lo que pasa es que ahora lo es y aquí están las cositas bueno, ahora me van a disparar todo a ver si guardando el arma como dice ahí a ver si es verdad que me detienen y tal que las pelas, ¿no? me rindo, me rindo nada, se las pela mucho pues vamos a seguir con lo siguiente si viajamos al sol a Titán y nos vamos a Nueva Hacienda otra curiosidad también es que por ejemplo cuando entréis en sitio donde se pueda respirar tenemos una opción para que se este me viene muy bien a mí la verdad es que esto lo aprendí hoy y es básicamente cuando vayamos al traje veis que abajo dice ocultar traje espacial en asentamiento con la T por ejemplo si no le dais aquí directamente al botón pero en ordenadores la T lo apretáis igual hacéis con el casco dais la T veis automáticamente se nos quita y se nos pone el atuendo que tengamos predeterminado determinado vale vamos a ver aquí que objeto hay interesante los móviles antiguos los Disman todo esto no podemos robar nada ordenadores antiguos etcétera incluso palos de hockey que nos cuentan la historia y tal pero si nos fijamos en uno de aquí tenemos el scroll este raro que es una referencia al del scroll por supuesto y se funda de pergamino de origen y época desconocido se piensa que en antaño contuvo una reliquia sagrada es probable que sea anterior a cualquier otra pieza sintética del museo el pergamino en sí se perdió con el transcurrir del tiempo bueno pues podemos conseguir estos objetos pues si lo podemos conseguir donde os voy a decir en la logia si nos venimos a la parte de el bar veremos que aquí está el scroll y hay un libro donde apunta que es bastante gracioso porque me lo voy a llevar el portapergaminos y pone grandes esperanzas que yo creo que hace una referencia en plan al siguiente el del scroll o no sé eso ya me lo estoy inventando un poquito y me dirá Evo Bar que sirve el pergamino ese me lo meto por el ojete yo te digo pues es un buen uso pero es simplemente para decorar y para que veáis este guiño que le hicieron al del scroll otra vez está sentada no me lo creo si puedes ayudar mira le voy a decir de volver a salir porque si ahí si se van detrás mía porque si no bueno cuando Sara está levantada porque si está sentada no se puede hacer si dejamos apretada la E le podemos tirar del pelo entre comillas bueno moverse lo más bien no tirarle del pelo porque ni se quejan ni nada ¿por qué podemos hacer esto? no lo sé pero no es el único que se puede hacer lo podemos hacer también ¿dónde está? habla de mí no te imaginas qué caso no he probado varios varios pelos por ahí pelos largos y tal que te calles vasco y esto que salió aquí el memorial de barrio marido ejemplar y explorador intrépido amigos de todo incluso de sus enemigos versados en la jerga científica y en la ciencia del carisma descubrió un sinfín de mundos y dejó constancia de la multitud de aventuras pero ninguna se sombra a la suya verdad un gran del barrio mira pues esto no lo sabía otra cosa nueva bueno tú no me sigas más quedate aquí lo voy a separar nuestros caminos o yo no prefiero vasco mil veces y bueno lo que decía que he descubierto que se puede tirar del pelo a otros por la cara o sea no solo a estos bueno pues después de intentar tirar del pelo a cientos de personas descubrí que esta chica de aquí tiene la cola de caballo y si la podemos mover y le da igual habla con nosotros y todo incluso pero cuando se sienta como veis no se puede mover por ejemplo este de niño no se puede mover esta aunque tenga el pelo largo no se puede mover esta también tiene el pelo largo y aunque esté de pie no se puede mover esta tampoco o sea que depende del personaje o sea que no sé por qué Betel te han metido de esto la verdad no sé si será para algo futuro lo que sí no paran es de hablar todos a la vez cuando pasan un sitio y eso me molesta todavía bueno vamos a lo siguiente otra curiosidad que tenemos aquí cuando meten la actualización de la comida es que esta puerta que tenemos cerrada siempre desde afuera que se desbloquea con una llave se entra a partir del negocio que está en el pozo que es este de aquí si quieren ubicarlo se llama Case House ahí se puede comprar comida entra ahí por detrás y él se deja esa puerta que siempre está cerrada aquí hay varios objetos rarillos pero lo más importante es que está la receta permanente del pastel de carne por si la queréis la verdad es que es la primera receta que me encuentro en todos los juegos y vamos a pasar a otra curiosidad otra curiosidad que tenemos en neón es que aparte de robar todas estas armas y cada vez que vengamos se van a reiniciar tenemos que mirar justo en el pixel donde dice la R a veces es difícil sobre todo cuando están las armas estas largas aquí por ejemplo es casi imposible a menos que robe algo de ahí pero esto se respawnea y lo mejor de todo es que tenemos aquí siempre respawneado algo de de contrabando bueno y tenéis un vídeo en mi canal donde sale más contrabando aquí pero porque estoy enseñando esto del contrabando vamos a ir a la nave si pasamos por ese escáner nos va a coger el contrabando así que lo que tenemos que hacer es coger la F ir a vuestra nave de transportaros y no pasáis el escáner así de simple pero espérate que hay otro truquito más malo es que aquí no tengo la de esto del capitán no lo puedo enseñar pero bueno lo voy a hacer igualmente si tenéis la taquilla del capitán que en mi caso no la tengo porque tengo esta nave aquí solo hay solo hay almacén la bodega solo está la bodega si tenéis la taquilla del capitán metéis todo el contrabando que tengáis ahí y cuando lleguéis a un sitio os van a analizar os van a decir que lleváis contrabando y cuando os pillen recogéis todas las cosas que habéis robado del cofre pero cuando vayáis a vuestra nave y miréis en la taquilla del capitán vas a ver que todo vuestro contrabando sigue ahí un truquito por si necesitáis si o si aterrizar en un sitio donde haya un escáner y lleváis contrabando vamos a pasar al siguiente otra curiosidad que nos dice el juego es que hay sistemas solares que son de algunas facciones iré a decir eso que cuando vamos a cualquier planeta tanto en eventos como en luchas de nave vamos a encontrar que una facción es predominante de eso tengo dos vídeos en mi canal una es la facción de los varón y otra es la facción de los eclípticos de los planetas donde están uno es serpente que es la facción de los varón y podéis ir a cualquier planeta mira voy a probar a menos que me aparezcan los estelares que es lo único diferente que me puede aparecer porque tengo la armilar deberían aparecerme varú bueno pero si me van a salir igualmente les da igual bueno aquí tenemos los e siempre salen de varú en este sistema y tenemos de las mejores naves aquí la revelación la prophecy incluso sale la prophecy 3 que es la top 5 y aunque me vaya a otro planeta o luna da igual donde me vaya me puede salir un evento eso sí aquí estoy otra vez y aquí se salió la prophecy 3 vale este es el mayor evento aquí de la parón y puede ser una forma también de conseguir bastante experiencia como veis y subir las habilidades de combate de la nave es una de las maneras que yo tengo aparte de irte a la UC y utilizar el simulador que solo tengo en otro vídeo bueno otra cosa que no te dice el juego es que cuando te apoyas en una superficie veis como hace el arma pero si tú apuntas aquí no me estoy levantando ni nada si tú apuntas sales directamente igual que si sales por un lado así mira saco por un ladito apunto apunto por un lado o apunto por arriba apunto por un lado apunto por arriba y así son las coberturas en el juego bueno otra cosa que os quiero mostrar es el NRG del juego que si encontramos a estos personajes de aquí que tienen armadura lo veis leyenda espacista pueden llamarse leyenda y están los espacistas los barun los eclips y etc pues estos tienen una posibilidad de soltar legendarios etc así que nos deshacemos de los compinchos o sea de los pequeños ah por cierto también hay barriles de congelación si no lo sabían aparte los de explosión y vos no tengáis la zona más o menos limpia donde está el tío aquí vale pues le quitáis bastante vida el escudo pero a bye y según el arma que tenga o lo que vaya equipado por ejemplo este hoy nos dio un azul que es el de la alianza de los rastreadores que creo que es una de las que quedan ellos vamos a tirarla y si queréis volver a repetir pues le dais a F9 bueno si eres un poco desesperado como yo pues buscas al siguiente leyenda pirata que haya por ahí y te lo unes también y lo ves aquí nos soltó ya un casco que me lo voy a quedar porque este no lo tengo a ver casco ya lo ves la alianza de los rastreadores esto es lo que te den aquí revestimiento revestimiento de plomo chip sensor ahí puedes unir a juntar a dos incluso como yo acabo de hacer yo ahora ¿dónde está el otro tío? ah mira aquí o podría guardar si ya te gustó ya lo otro y luego este también suelta azules o si volvemos a recargar nos va a soltar más cosas pero me voy a quedar con ese legendario bueno otra cosa que podéis hacer no sé si servirá con esto de congelar vamos a probar es que las puertas de emergencia se pueden abrir a explosivos también aparte de dispararle a los sitios eso a ver si esto sirve no de congelar no sirve bueno pues si colocáis el explosivo ahí lo podéis abrir o también lo podéis abrir simplemente disparándole a las esquinas esto suele abrir sitios sobre todo en estos sitios donde hay contrabando o cajas tolla y en este caso hay contrabando y que tenemos adaptadores de sintientes que esto es bastante caro cada uno y órganos que también son bastante caros la verdad tendríamos alguna taquilla cerrada seguramente bueno si no hay comida pues aquí también hay más tácale un mono de trabajo pero suele haber munición en las de esto para que si está al lado de la de contrabando siempre hay contrabando barun casi todas las veces ahora esto lo abrimos con el estudio de seguridad y ya estamos ya en la puertita de afuera para irnos faltó quizás la de los baños que si os agayáis y os pegáis contra el baño lo podéis abrir y hay algunos baños donde hay medic kits en otros hay objetos por la cara no sé por qué me te da metidos ahí pero es otra curiosidad que también quería añadir y nada gente espero que el video os haya gustado ya sabéis si es así dejar apoyo en el canal ya sea con un like dejando un comentario suscribiendo si os apetece y nos vemos en otro video chao